Está Alberto Mateo con nosotros, el hombre que trae los libros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Calculo que has traído novedades. Por supuesto, hemos traído novedades. De algún raconto y vamos a tener muchas novedades. Qué lindo. Este año pinta lindo para la industria. Estuve reunido con algunos autores en una convención internacional. Vamos a dar un nuevo libro de Rolón, de Pilar Sordo, de Felipe Piña, que he traído el libro nuevo. ¿Sale un libro? ¿De Jorge Lanata nuevo? ¿De Jorge? ¿Escrito por él? Escrito por él. Se llama 10K. Esto es primicia. ¿10K? Los 10 años del kirchnerismo. Ah, mirá vos. En Díaz. Ah, sale en Díaz. Es escrito por él. Sí, sale un libro de Guillermo Sacomano también, un escritor argentino excelente. Terrible. Estoy leyendo el libro. Va a salir para agosto aproximadamente, también fuertísimo. Pero vamos a las novedades que nos trae hoy. El próximo lunes comenzamos con un libro fuerte, de esos libros de historia que siempre presentamos, que tiene que ver con los 70, una historia violenta. En este libro, que es el tercer tomo de Marcados a Fuego, de Marcelo Larraqui, presenta del 73 al 83. Es decir, desde que Cámpora asume el poder, lo que va pasando con el peronismo, lo que va pasando con los montoneros, lo que va pasando con Perón, que llega a Argentina, lo que va pasando con la historia argentina, y el dolor que causa en los argentinos, esto que se vive constante, una lucha interna, los subversivos, los militares, y todo lo que está pasando, la guerra interna de la propia Argentina, en los 70. El próximo lunes se va a conmemorar un nuevo día de la memoria, entonces es un buen momento para leer un poco de revisionismo. Hay muchísimos libros y autores que toman este tema, les recomiendo uno de los tantos que hay. Pasamos a lo siguiente. A ver. ¿Qué es lo mejor para una espina? No, no sé. La miga de pan. La miga de pan. La miga de pan. Sí, la miga de pan. La miga de pan. Es lo peor. Es lo peor. Y claro. No, es lo mejor. Es lo peor. Es lo peor. No, es lo peor, es lo que dicen todos. Todos somos médicos por eso. De Jorge Tartaglione. ¿Por qué todo lo que quería saber sobre medicina es mentira? Este es un libro extraordinario que habla sobre aquellas cosas, aquellos mitos. ¿Qué pasa cuando nos tragamos un chicle? ¿Qué pasa con los dolores? ¿Por qué no dormimos bien? Lo mejor, ¿sabes qué? Es a la noche, por ahí, siempre para mayores de 18 años, tomarse un vaso de vino. ¿O alguien se va a dormir? ¿Lo dice? Sí. Yo tengo un vasito de vino a la noche. Y me duermo tranqui. Lo más común es que no duerma nada. Mirá vos. Hay que tomarlo tres o cuatro horas antes de irse a acostar. Porque el vino, en realidad, lo que hace es alterarse. Uno se va a acostar. Dice, estoy mosca, tomé vino, se va a dormir. A la media hora, 40 minutos, ya está con los ojos abiertos de vuelta. Mirá vos. Esto habla este libro. Todos somos médicos. Todos mitos, exactamente. Lo que es este libro es derribar los mitos que hay sobre aquellas cosas que vivimos a diario con los chicos, con el dormir, con todo. El sexo también lo trae. Ajá, qué bueno. Pero hablando de la mente y del cuerpo, traje este libro excelente. Usar el cerebro, de Facundo Manes. Conocer nuestra mente para vivir mejor. Este libro, Facundo Manes, dice, me suena, me suena, tiene un programa muy interesante en el canal Encuentro y otro en Canal 9, que habla sobre la mente. ¿Y quién es Facundo Manes? Es el presidente de la Fundación Favaloro, que operó a Cristina Fernández de Cristina. Dirigente radical también. Exactamente. Una persona importantísima a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la neurociencia. Y lo que explica en este libro es la importancia de trabajar el cerebro para las emociones, para el amor, para la vida, para el trabajo, para todo. Pero científicamente. Un libro realmente extraordinario. ¿Por qué hay chicos que les cuesta aprender? ¿Por qué hay chicos que son desobedientes? ¿Qué es lo que funciona mal ahí? ¿Podemos mejorarlo? Sí, podemos mejorarlo. Esto es lo que explica Facundo Manes en este libro. Está lindo, ¿eh? Hablábamos de vino hace un ratito. Vamos al libro del vino. La novedad del nuevo libro es Felipe Piña. Al gran pueblo argentino, salud. La historia del vino, la bebida nacional de Felipe Piña. Este libro fue encargado a Felipe Piña por el Instituto Vitivinícola y por el gobierno de Mendoza. Un libro interesantísimo que trata toda la historia del vino, desde hace 500 años hasta la actualidad. Habla de las bodegas, de cómo la gente, del tema de la reina de la viandimia. ¿Por qué tal fecha? ¿Qué es lo que sucedió? El padre del intendente de Rivadavia, en Mendoza, fue electo intendente el 18 de marzo. Por eso, a partir de ese momento, en 1936, empieza a ser el día de la vendimia, el 18 y 19. Todas esas cosas van pasando. Y hasta se hizo el día de la vendimia, y lo compara con hoy, cuando nombran las reinas, digamos, del barrio, así. Una de las reinas de la vendimia fue una trabajadora de los viñedos. Interesante ese tipo de cosas que tienen que ver con el vino y la vitivinicultura, está en este libro, nuevo libro de Felipe Piña. Está bueno. La gente pide, Mateo, la señora me dice, Mateo, quiero algo caliente. Algo hot. Hot. Algo quente. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Es muy subido de tono? Subidísimo. Esta es una historia de amor de una chica que se enamora de un millonario. Pídeme lo que quiera. Pídeme lo que quiera. El segundo tomo se llama Ahora y Siempre. Ah, ah, pídeme lo que quieras ahora y siempre. Sí, sí. Pídeme lo que quiera. Muy fuerte, es fuerte. Esto es fuerte, la guía. Que saqueme los chicos delante. Menos mal que no vino el doctor, que es impresionante. No, nosotros impresionamos. ¿Está de guardia? Está de guardia. Sí, sí, me imagino. Pídeme lo que quieras. ¿Quién dice, digamos, quién se atribuye esa frase en la historia? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Ah, bueno. Una mujer. Una mujer entregada. Bueno, podría ser un hombre. No puede ser el hombre que esté entregada. No, acá está la mujer. Él es millonario y acostumbra a tratar a todas las mujeres como objetos. Pero se le cruza a ella. Claro. Y cuando se le cruza a ella. Cada ollita tiene su tapita. Exactamente. Pídeme lo que quieras. Si vos leíste 50 hombres gris y te quedaste con ganas de leer otra buena novela, te recomiendo pídeme lo que quieras. Este es más que una trilogía. Claro. Y mucho mejor escrito. Vamos a los últimos dos libros que trajimos hoy. Esta semana la Presidenta, recién hablábamos, todo se va enganchando. Hablábamos de que Manes había operado a la Presidenta. Sí. La Presidenta esta semana dijo, hay que leer al Papa. Y he traído el libro de quién? Del Papa Francisco. Ah, otra biografía sobre... No, no, no. Esto no es otra biografía. Es él mismo. Una iglesia de todos. Exactamente. Son las reflexiones para un nuevo tiempo. Y este libro tiene que ver con todos los discursos, conferencias, charlas que dio el Papa desde que asumió hasta ahora. Es decir, aquí dicen, no, porque yo me acuerdo que una vez, pero seguramente no está cuando dijo, hagan lío, o cuando dijo, vayan ustedes y sean ustedes mismos los pastores. Todos esos son los discursos que están en este libro propio del Papa Francisco. Es decir, todo lo que dijo en las conferencias cuando se reunió con la COVID-19. Es una recopilación. Recopilación de absolutamente todo, entero, todos los discursos. Es un libro de casi 400 páginas. Para aquellas personas que estén interesadas, es una novedad. Y lo último. Quiero a los pastores con olor a chivos, dijo, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está, que caminen las calles. Y por último, la novedad de Caloy. Se viene al Mundial de Fútbol, humor de media cancha. El gran ilustrador argentino fallecido ya hace dos años. El libro de Caloy. Vamos a mostrar un poquito nomás para que tenga idea de qué se trata, ¿eh? Usted seguramente lo ha leído en algunos de los diarios argentinos. Qué lindo, qué lindo el negro de Caloy. Sí. Está muy bueno. Bueno, divino, divino. Muy lindo, ¿eh? Para aquellos que están picando un poquito el Mundial de Fútbol, un librito de Caloy, humor de media cancha que tiene que ver con el fútbol. Estos son solo algunos de todos los libros que vamos a tener semana a semana para la gente. Así que viene un año movidito de libros. Está lindo para leer, para leer. Para buena lectura, por supuesto. Y ahora el otoño está ideal. Está divino. Un buen libro, un tecito. No me equivoqué con la cita de Francisco. No, no. Depende de la región. Claro. Como se llama, en Dianfunes, en Quilino. O lo de Chivo. O lo de Chivo. Y la oveja en el sur. Exactamente. Bueno.